La ceremonia ha sido larga y compleja, con la abadía de Westminster engalanada para la ocasión y con cientos de invitados de casas reales, dirigentes políticos y artistas. Los Reyes partieron desde el Palacio de Buckingham hasta la abadía y en su trayecto pudimos ver entrar a su hijo Harry solo y al príncipe Guillermo con su familia. Se vive un punto complicado desde el punto de vista de la comunicación interna en el seno familiar por los problemas que hay entre los hermanos y en el propio seno de la familia. Yo creo que ha habido una oportunidad este fin de semana, por lo menos, de dialogar. La separación entre hermanos ha sido notable, como también lo ha sido el papel de Camila pendiente toda la ceremonia. Camila está ejerciendo un papel muy importante, porque está consiguiendo cambiar su imagen y también la de Carlos III. A mitad de la ceremonia al rey Carlos le han quitado la capa de armiño con la que entró y ha sido ungido con aceite consagrado en un rito en el que ha estado oculto durante unos minutos tras un biombo. Después ha recibido los elementos de la coronación, incluido el orbe del soberano y se le ha colocado la corona de San Eduardo, del siglo XVII. Va a ser muy difícil superar o llegar a la altura de Isabel II en cuanto a las habilidades de comunicación. Por eso los asesores y él están trabajando en ello. No se va a conseguir de un día para otro. Hoy ha sido un día fundamental porque esa ceremonia ha tenido un alcance mundial. El otro momento clave ha sido la coronación de Camila con la corona de la reina María y el instante en el que Guillermo se ha arrodillado ante su padre. Todo seguido de cerca por el siguiente en la línea de sucesión, el príncipe Jorge, hijo del príncipe de Gales. Una ceremonia que, como todas las anteriores, pasará a la posteridad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.